Música Buenos días chicas, bienvenido al video del día de hoy y hoy toca organizar mi cocina, hoy toca cocinar un día normal pero tenemos muchas cosas por hacer en este día así que acompáñenme a este video Música Miren hace tiempo cuando yo empecé el canal fue que yo le hice ese video de organizando los gabinetes y utilizamos esto recuerdo como ahora que mi esposo me está criticando muchísimo que como yo usé esas cosas para la cocina, que no se veía bien, bueno en fin la verdad es que tengo como dos años con ella y me guarda bien bien la comida y ahora si la estuve cambiando esto lo puedo usar en un clóset, en cualquier parte porque lo que yo usaba ahí adentro era pasta y cosas así que no tiene olor ni nada la puedo reutilizar en otro lugar entonces estuve comprando estos, miren compré estos ahora que son un poquito más grandes también para poner la pasta igual yo no sé si ustedes utilizan ese tipo de cosas para organizar su cocina o también pueden utilizar los mismos frascos que se acaba por ejemplo la salsa de tomate la salsa para la lasaña eso ustedes lo pueden también reutilizar en su alacena o en sus gabinetes yo le digo gabinete a lo mío bueno ahora voy a organizar un poquito todo y a rellenar algunos frascos porque tenía muchos días que no limpiaba aquí adentro y me gusta hacerlo periódicamente cada mes y así porque siempre se va botando migaja de las cosas y bueno es siempre correcto estar limpiándolo seguidamente así que vamos a continuar con el video del día de hoy en este yo lo compré hace mucho tiempo en marcha o tigre más no sé bien en plástico yo lo tenía una vez plástico pero también se engrasaba mucho y me gustó este más en madera así puedo organizar bien mis especies que cuando tenga que cocinar pues que esté fácil todo a la mano y siempre es bueno que lo hagan periódicamente no dejen que eso se le llene mucho de migajas o de sucio así es más difícil cuando ustedes dejan las cosas acumular por mucho tiempo si se mantiene limpiándolo pues más fácil porque todo está limpiecito mira prácticamente ya yo terminé con este gabinete y me compré este papel para ponerlo en la en los gabinetes vamos a ver si me alcanza yo le voy a comprar este solo pero como nada más es para ese vamos a ver si me puede alcanzar vamos a medir para poder continuar perfecto miren así quedó no me gustó mucho la verdad me llevé dije por las florecitas y las cositas pero no me gustó mucho usted está al revés porque no me gusta la cosa tan floreada yo no soy amante a las flores nada más naturales pero así no pero nada y ahora voy a hacer una pausa para tomarme mis vitaminas desde que empezó el año yo empecé a tomar muchas vitaminas esta yo nunca la había tomado probado o tomado que es la de omega y me está gustando mucho porque no tiene ese sabor tan fuerte ustedes saben que aquí casi todo el mundo tenemos problemas con la vitamina D yo siempre la tengo bajita pero súper bajita y por eso es que a mí no me da mucha energía y como yo estaba prácticamente muerto en vida porque de energía no tenía ninguna pues me compré esta también miren entonces estoy tomando estas dos también y no puedes dejar la vitamina C más en estos tiempos de resfrío y así te ayuda muchísimo así que aquí tengo mis cuatro vitaminas que me tomo diario así que voy a hacer esa pausita para tomármela ahora ahora voy a empezar a colocar todos los fraquitos miren estos fraquitos yo los compré en Amazon pero les voy a dejar el link pero chequen porque a mí me salieron muy pequeñitos entonces cuando voy a vaciar esto en este no me cabe así que mejor compren el tamaño que le sigue a este que les voy a dejar en la cajita de descripción para que no les pase lo mismo que a mí vienen diferentes tamaños pero yo elegí el más chiquito sin darme cuenta así que vamos ahora a organizar todo aquí tengo orégano del que me da mi tía Rafaela siempre que voy a añadir una vez mi mamá cuando vino de viaje hace mucho aquí ella vio todo esto fraquito y dice que tantas cosas que tú tienes para cocinar yo me río me digo ay sí mami lo que pasa es que a mí no me gusta salir si necesito hacer una receta como de que ay lleva X cosa no me gusta como estar cruzando nada más comprar eso entonces como son cosas que te duran un año y a veces tan más pues yo la compro y la tengo toda aquí organizada pero siempre me río cuando veo todo esto que mami decía así que tengo demasiado frasco con tanta cosa que ni sabe para qué se usa así que le mando un besote a mi mami que me ve siempre ahí que más estos videos me encantan hacerlo más para que ella me pueda ver siempre a mí chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de este lado pongo los panes y ya aquí tengo todas mis vitaminas, vainilla. Sé que una cosa no va con la otra, pero no tengo mucho espacio. Y ya aquí pues tengo también lo que es la leche condensada, canexio y todas esas cosas. Así que nada. Cerramos. Y cerramos. Miren, aquí voy a hacer estos mulitos de pollo al horno. Tiene mayonesa, mostaza, miel, ajo y algunas hierbas también que le puse, sal y pimienta. Lo sazones bien temprano, es bien tempranito, pero lo voy a dejar así un par de horas para que coja bien el sabor antes de meterlo al horno. Delicioso. Y mientras está el pollo, ya que puse en el horno, pues en un rato voy a hacer la comida. Voy a poner estas fresas ahora en chocolate. Ya están lavadas y secadas. Entonces voy a utilizar este chocolate. Lo voy a derretir en el microondas. Miren, le voy a echar una gotita de colorante blanco para que se ponga más blanca las fresas. Y ahora le voy a poner un poquito de este oro comestible. No, pero no es el oro que ponen en Dubái. De esos que venden para decorar las fresas. Miren qué lindo ese toquecito. Ahora lo llevo al refrigerador. Y ya casi casi me voy a cocinar porque si no, ustedes saben que me coge la hora. Miren, aquí voy a poner estos bicochitos. Miren, y de este lado tengo estos mini bicochitos que son de almendra. Estos son de Costco. Y estos son de chocolate y vainilla. En forma de corazoncito. Miren qué lindo. Qué tierno. Ya saben, estos son de Costco. Así que vamos a acotejar algunos aquí ahora. Y ya los otros los voy a guardar aquí. Lo que sobraron. Y miren cómo van mis muslitos. Vamos a mostrar la comida. Miren los muslitos de pollo horneado. Quedaron de delicioso. El morito de maíz. Arepitas de maíz. Como que no va mucho las dos cosas. Y un poquitito nada más de ensalada verde para mi esposo que la come. Yo no soy muy amante a esa ensalada. Pero ya este es el almuerzo del día de hoy. Buen provecho a todos los que van a comer. Que Dios le bendiga su mesa y todos sus alimentos. Y ya a esperar que llegue mi esposo y los muchachos de la escuela. Miren el arreglo cómo está, chica. Ese arreglo tiene como 15 días o más. Esto está seco, pero se secan tan lindo. Y miren el corazoncito, qué bonito. No se nota casi, ni se notó en el video. Pero miren, está todo igualito. Yo lo único que le enciendo de las luces, las velas que diga cuando se acaban, le pongo otra. Pero miren, todavía está intacto el arreglo. Y ahora le voy a mostrar el baño, como lo puse para San Valentín. Que no fue una gran cosa que le estuve haciendo. ¡Gracias! 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 Y así fue que lo dejé el baño. No fue gran cosa, como les dije. Nada más para que tenga el presentico de San Valentín. Este, nada. Voy a esperar ahora que llegue mi esposo y las niñas. Mi hijo mayor sí está aquí. No tenía clase esta semana. Pero las niñas no han llegado a la escuela. Ya casi están a llegar. Y mi esposo para entonces comer. Así que hablamos ahorita. Miren las fresas, ya llegaron. Y ya se la bajaron de una vez. Vamos a conquistar al esposo ahora. Vamos a poner un platito lindo ahí con su café. Una fresita. Miren, vamos ahora a ñoñarlo. Es verdad, chicas. A los hombres les gusta que lo ñoñen mucho. Hay que atenderlo, imagínense. Mira, mira. Está corazoncito y todo. Buenísimo. Bueno, chicas. La voy a dejar hasta aquí el video del día de hoy. Porque quiero editarle este video para ver si se lo subo hoy mismo. Hoy es viernes. Y le deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Que se diviertan mucho. Que la pasen bien en familia. Así que nada, nos veremos en un próximo video. Dios me la bendiga a todas. Nos veremos. Chao, chao. Bye, bye. Hasta la próxima. Ahora a fregar. Bye.